Un saludo para mis amigos, Eni y Freddy Gomes, en la ciudad de Sofres, con mucho cariño. Nunca dejarás de amarme, Comprenderás que siempre te he querido, Nunca dejarás de amarme, Comprenderás que siempre te he querido, Tu llorarás y sufrirás, Al saber que me has perdido, Tu llorarás y sufrirás, Al saber que ya no existo, Tu llorarás y sufrirás, Al saber que me has perdido, Tu llorarás y sufrirás, Al saber que ya no existo, Me gritas pues, Nunca dejarás de amarme, Comprenderás que siempre te he querido, Para mí ya no hay cariño, Y un poquito de consuelo, Para mí ya no hay cariño, Y un poquito de consuelo, Tu llorarás y sufrirás, Al saber que me has perdido, Tu llorarás y sufrirás, Al saber que ya no existo, Tu llorarás y sufrirás, Al saber que me has perdido, Tu llorarás y sufrirás, Al saber que ya no existo, Sufre, sufre corazón, que tienes razón, Si estoy llorando por un querer, Si estoy llorando por un amor, Tarde o temprano encontraré, El amorcito que yo soñé, Si estoy llorando por un amor, Si estoy llorando por un querer, Si estoy sufriendo por un amor, Tarde o temprano encontraré, El amorcito que yo soñé, El amorcito que yo soñé, Segea Record Producciones.